La vida del ranchero Solo lo que quiero es pasar con mi acordeón La mujer que tenía ante anoche se me fue Porque la cambié por una mula que tenía La vida del ranchero, esa es la vida mejor Solo lo que quiero es pasar con mi acordeón Oiga compadre, este versito que me enseñó Juan Amonte La mujer que quiere a dos, los tiene como hermanito El uno lleva a la jaula y el otro que compadre Pajarito compadre La vida del ranchero, esa es la vida mejor Solo lo que quiero es pasar con mi acordeón La vida del ranchero, esa es la vida mejor Solo lo que quiero es pasar con mi acordeón También a mi suegra ante anoche la boté Ya no la quería porque me frego otra vez La vida del ranchero, esa es la vida mejor Solo lo que quiero es pasar con mi acordeón La vida del ranchero, esa es la vida mejor